¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un transmisor de datos más y listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no diriges tus pupilas hacia el cargamento de la furgoneta? Sí, recibido. Nitrógeno RDX y el mismo sistema de detonación de las bombas que colocaron en el Parlamento. Se nota a la lengua que no es de día cero. Eso es, deprisa. Tenemos otras entregas. ¿Así que os contrataron para abastecer a los objetivos? Calla, aquí todos sabemos lo justo. Día cero tenía a varios equipos coordinados. Ajedrez tridimensional, colega. Desde luego, es una forma de realizar un ataque coordinado enorme manteniendo el anonimato. Día cero necesitaba personal y recursos, pero los querían a una distancia segura. Y no hace falta ser la mejoría detectivesca del mundo para ver que tanto el clan Kelly como Albion se beneficiaban del resultado. Por desgracia, esto es todo lo que podemos obtener de la reconstrucción en R.A. Pero si diéramos con el misterioso agente que estaba espiando por el robot Araki... ...tal vez nos pueda contar más. ¡Vamos! He rastreado el número de serie del robot araña. Se asignó al New Scotland Yard hace tres años. Tal vez haya más información sobre su usuario o su misión en la comisaría. Hace meses que saben quién estuvo detrás de los atentados. Es una puta conspiración y la pasma está en el ajo. La única manera de descubrirlo es investigando New Scotland Yard. No me falles ahora. Sí. Hoy funciona, para variar. No me falleció. ¡Vaya puta mierda! Albion tiene la comisaría Tiene todo el cuerpo de policía Pero no te preocupes Si no te agradan estos matones privatizados Puedes cambiar de calle para que te revienten otros Genial Yo no soy fan de los maderos Pero los prefiero mil veces a los paramilitares No pasa nada Las únicas diferencias son el uniforme Las armas de asalto Y el hecho de que les mueven los beneficios En lugar del servicio público Veamos, cualquier tipo de registro O información del robot estará más adentro ¡Todos alerta! Aquí no hay nadie Buscaré en otro sitio ¡Despejado! Sigamos buscando Contrabad los rincones ¡Despejado! ¡Sigamos! ¡Cuadrante despejado! ¡Hasta ver dónde está! Me marcho Aquí no hay niña ¡Tamerete! ¡Joder! ¡Estoy maldita! ¡Pueda! ¿Estás pensando lo mismo que yo, Bugly? Según el número de serie, coincide con la pieza del robot que encontramos en la Tohan. Debe haber una forma de ver el último usuario. Lleva el robot araña fuera de esa sala. Necesito conexión directa para obtener más información de nuestro amiguito biseccionado. Me encargo. Voy a investigar. Estaba aquí la última vez. ¡Ha cubierto! ¡Sigamos el procedimiento! ¡Despejado! ¡No debemos fallar! ¡Despejado! ¡Continúo! ¡Ha desaparecido! ¡No debemos! ¡No! Esa abertura de ahí parece un buen punto de salida. Aunque esté roto y le falten algunas patas, ese robot aún puede saltar y colarse por conductos de ventilación. Es una buena forma de moverse por comisaría sin ser detectado. Esa es una pieza del sistema de detonación remoto del Parlamento. Si la policía, o Albion más bien, la analizaran, sabrían que no es obra de Death Check en absoluto. Es la máscara de Dalton. La habrán recuperado en el Parlamento. Tal vez sea lo único que quede de él. ¡Gracias! 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 ¡Santa cuanta basura! Tendrás que abrirte paso saltando para llegar al siguiente conducto de ventilación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ya casi estás. Ya casi estás. Atraviesa ese último conducto. ¡La tengo! Analizando el robot araña y accediendo a sus discos internos. Mientras analizo sus datos, tú deberías ahuecar el ala. A menos que quieras explicarle a tu nueva, privatizada y fuertemente armada policía por qué te has colado en la comisaría. Muy bien. El fragmento de robot araña que encontraste tiene un módulo GPS por satélite que envía sus coordenadas de manera periódica a un complejo terrestre. Este puto laberinto no deja de dar vueltas, ¿verdad? Te paso las coordenadas del complejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Yo me he soltado! ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes suerte de estar solo inconsciente. No están viendo a las personas que le he contido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos al estilo Deadshake, ¿vale? ¿Qué sentido tiene jugarse la vida si nadie te lo reconoce? El arte callejero recordará a los ciudadanos de Londres que Deadshake ha vuelto. Y más visibilidad podría animarlos a donar algo a la causa. ¡Oh, qué bien queda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vax? ¿Una manita? ¿Cómo entro? Detecto una red de vigilancia que protege una zona debajo del puente. Accede a ella para echar un vistazo al interior. El historial GPS de la araña emite una señal constante a estas coordenadas. El misterioso testigo que vio a los terroristas tuvo que venir a este encantador y húmedo lugar varias veces. Sin duda está muy apartado. Es perfecto para trapicheos extraoficiales. O para arrojar un cadáver al Támesis discretamente. ¡Lo tenía! ¿Dónde se ha metido? Volvemos a la base. Búsqueda finalizada. ¡Joder! ¡Hemos dado con una comisaría clandestina! Si Alvin arrasara con tu puesto de trabajo, también te buscarías otro sitio para guardar el almuerzo. Y parece que el agente misterioso era concienzudo. Encontró una pistola que le llevó hasta el atentado de la Toan. ¿Qué opinas, Buckley? El ordenador tiene tanto polvo que podría matar a un asmático, pero quizá contenga algo útil. Aquí la inspectora Caitlin Lau. Bueno, más bien exinspectora desde el golpe de Albion. La policía ya no existe. Y los mandos ya habían enterrado las pruebas. Lo que implicara al Albion y al clan Kelly en los atentados. Pero sé que esos cabrones de la banda de Mary Kelly tuvieron que ver en eso. Y también en otros delitos que sí que podemos investigar. Algunos estamos deseando saltarnos las normas. Yendo a por Mary Kelly otra vez. Joder, no aprendo nunca, ¿verdad? Vídeo de la inspectora Caitlin Lau. El clan Kelly y Albion se traen algo entre manos. No conozco los detalles, pero parece ser tráfico de personas. El centro de procesamiento europeo es el soporte de Albion. Desde los atentados pueden detener a quienes quieran, acusándolos de ser inmigrantes, insurgentes de Dexec o lo que sea. Pero todos sabemos quién es el peligro. Así que el clan Kelly se hace con estas personas. Inmigrantes, deportados, víctimas de todo tipo y las lleva a alguna parte. ¿Pero a dónde? ¿Y por qué? De nuevo todo esto nos conduce a... ...de directo. Solo hay un modo de hacerlo. Vigilar a Mary Kelly las 24 horas. Si me pillan... Bueno, esta sería mi última entrada. Pero necesito ver qué esconde. Resulta que nuestro agente misterioso era la inspectora Caitlin Lau. Al parecer, Mary Kelly era su gran... ...y la investigación le llevó a los atentados. Joder. Albion compinchado con los Kelly. Solo falta que los hombres lagartos se unan a la conspiración. Parece que la red de día cero abarca todas las organizaciones indeseables de Londres. Todo lleva de vuelta a ellos, pasando por el clan Kelly y Albion. Yo no me voy a quedar parado mientras secuestran a gente en la calle. La inspectora Lau mencionó que Albion dirige su parte de la operación desde el CPE. A eso los detectives lo llamamos pista. ¡Suscríbete al canal! Este asunto de Albion y el clan Kelly me ha dejado intranquila. Si Caitlin Lau tiene razón, debemos dar prioridad a esta información. Hay motivos para creer que un exagente de Dexec sigue vivo, pero desaparecido, en el interior del CPE. Guay, andaré atento por si encuentro más. Ángel López, no es de Londres, pero no se lo echaré en cara como hacen otros. Al parecer lo detuvieron durante una redada de inmigración, irónicamente. Eso le permitió escapar de la purga de Dexec del día cero. Desde los atentados, Londres se opone más a la inmigración. Albion lo incentiva porque así puede enviar a quien quiera a su campamento de refugiados. Hay que dar con Ángel antes de que descubran que es de Dexec. Esto es algo personal, pero encontrar su rastro también arrojará luz sobre la relación entre Albion y Kelly. Mierda. Bueno, por lo menos no lo han mandado a otro país. Pero eso significa que está en el limbo del CPE. No es un hotel. He enviado los datos a tu dispositivo y he avisado a nuestro contacto del CPE para que te cuele. No es un hotel. No es un hotel. Bueno, he profundizado en la investigación de Caitlin Lau y numerosos casos de personas desaparecidas están relacionados con el CPE. La inspectora estaba tras una buena pista. Y si Albion pilla que él es de Dexec, buscará la forma de hacerle hablar. Busquemos a ese contacto. Busquemos a ese contacto. Busquemos a ese contacto. Busquemos a esa conexión. Busquemos a esa dirección. Busqueme a esa dirección. Busqueme por esto. ¡Gracias! 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 Recibí el aviso de Bagley. Ya me he ocupado de tu acceso. Podrás entrar rápido y sin problema. Dime que no me has metido en el sistema. Intento permanecer fuera de él. No te preocupes, lo he falseado todo. Pero ven a verme a la azotea. Es el único sitio en el que no huele a meado. Tengo información para ti. El Centro de Procesamiento Europeo. Procesa a los deportados amontonándolos. Carne fresca, ¿eh? ¿Quieres un trago? No está mal para haberse hecho en una bañera. Descuida. Aquí podemos tener nuestros vicios. Así estamos calladitos. Bueno, más para mí. No hay que ser delicado. He visto pasar médicos, abogados, vendedores ambulantes. Aquí somos todos iguales. ¿Cómo dices? Todos estamos igual de deshumanizados. Para el hombre de a pie, somos el motivo por el que la ciudad se ha ido a la mierda. De ahí que estos capullos puedan hacernos lo que quieran. Te entiendo. Y nadie va a hacer nada al respecto. ¿Dónde está Zetshek cuando lo necesitas? Eh, ¿qué? Eh, nada. Soñaba despierto. Creo que necesito otro trago. Aléjate de esos mamones de Albion y evita la clínica todo lo que puedas. ... ... ... ... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa?